Buenas tardes a los colegas de la prensa, estamos hoy aquí con una gran alarma y preocupación toda vez que el día de mañana el movimiento socialismo pretende robar la ley de la estimación de ganancias ilícitas, una ley que pretende criminalizar a todo el sector informal que hoy por hoy se ve duramente golpeado y que todavía es uno de los sectores que trabaja de esta manera por la gran burocracia que genera el Estado Central para poder saltar a la formalidad. En este sentido exhortamos al movimiento socialismo que deje de expresar su rodillo parlamentario, que deje de pretender criminalizar a estos sectores informales para que de una vez por todas se pueda dar las garantías suficientes porque lo que se quiere es que a través de esta ley se sanciona a través de dos vías, la vía administrativa desde las sanciones conjuntas para seguir metiéndole las manos al bolsillo de los ciudadanos y por el otro lado también la vía administrativa, inclusive el hecho de quitar las licencias del funcionamiento. En este sentido vemos que por un lado existen estas sanciones administrativas y por el otro lado esta ley pretende llevar adelante sanciones penales hasta 20 años. Entonces estamos hablando de que el movimiento socialismo pretende llevar estas acciones para amelieñar a todo el sector que trabaja en la informalidad. Evidentemente sabemos que hay un 80% aproximadamente de la población que vive del sector informal y sabemos que dentro de este sector existen el contrabando y existen el narcotráfico. Pero estas son excepciones a la regla y no por eso van a sancionar al resto de la población que vive día a día de esto. En este sentido el movimiento socialismo debe dejar de buscar sancionar y meterle mano al ciudadano a su bolsillo para seguir generando recursos económicos porque la peor política que ha venido llevando adelante el gobierno es la política económica. Aquí nuestro compañero Malte le va a dar otra perspectiva. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la prensa. Sí, efectivamente esta es una preocupación no solo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista legal. La ineficiencia que se ha tenido por parte del nivel central del Estado para poder administrar la crisis económica que tenemos en nuestro país está derivando en este descalado jurídico que pretende implementar el gobierno nacional lógicamente a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué decimos aquello? Porque primera vez vamos a ver en un país, en un Estado de Derecho de Comunidades que lamentablemente los delitos que ya están tipificados en el Código de Procedimiento Penal tengan que ser reglamentados mediante una ley. Y eso es lo que se pretende hacer a través de este instrumento normativo que obviamente con la mayoría que tienen más se pretende aprobar el día de mañana. Esto es una alarma. Realmente deben preocuparnos a todos los ciudadanos porque estamos empezando a generar este clima de caos, este clima de inestabilidad jurídica que sin duda va a ser el proyecto piloto para lo que vendrá el día de mañana. Por eso llamamos a la reflexión a todos los ciudadanos de nuestro país, no solo al sector político. En esta oportunidad el más afectado será que el ciudadano que ha venido aportando, que ha venido ganando su patrimonio día a día, que ha venido aportando al desarrollo de sus familias y que lamentablemente tendrá que ser el que contribuya para que este país salga adelante por las ineficiencias que ha tenido el gobierno central para poder reactivar la economía después de la pandemia y lo que está sucediendo en nuestro país. Esta alarma, sin duda, nosotros vamos a ser la representación correspondiente de la Asamblea y enfrentaremos al movimiento al socialismo en este escenario, como tiene que ser en un debate político y técnico. Sin embargo, esperemos que con estas reflexiones, aquellos sectores que van a ser afectados en primera instancia, como decía nuestra colega Luisa, seamos que tengan que pelearla, tengan que representarla de manera democrática y de manera legal. Muchísimas gracias. Es una pena, volvemos a denunciar ante toda la población boliviana, que nuevamente el movimiento al socialismo, con su rodillo parlamentario, que va a las sesiones, esto también lo queremos denunciar, no va a debatir, jamás debatir de un proyecto de ley, lo único que hacen es aprobar con su rodillo parlamentario. Y si estamos en esta situación de caos económico, es porque precisamente el movimiento al socialismo no tiene una política financiera a borde. Muchas de estas personas que van a ser perseguidas, no simplemente ahora tenemos la persecución política, sino también tenemos la persecución a todos los ciudadanos que por no haber un trabajo digno en nuestro país, se están ganando la vida de manera informal. Muchos profesionales se han dedicado a trabajar de manera informal, porque en nuestro país no existen fuentes laborales. Es lamentable que muchos profesionales hayan formado, teniendo especialidades, no existe fuente laboral. Y ahora que hace el gobierno nefasto de evos morales, porque al final y al cabo el inventor de todos estos evos morales, ¿qué hace? Pero seguir con esta nueva ley que estamos seguros, y eso lo denunciamos ante la Unión Pública, el día de mañana lo van a aprobar con su rodillo parlamentario y esperemos que la población sí que tome en cuenta este tipo de leyes que están aprobando. Y bolivianos y bolivianos, tenemos que salir a reclamar para que ya no se siga aprobando este tipo de leyes con su rodillo parlamentario que son anticonstitucionales, aparte de ser en contra de todo el pueblo boliviano. Gracias.